...que el público de Castalia despidió a Diego Castro y a los futbolistas rojiblancos. 0 a 3, el Sporting ya ha goleado en Valdebebas, en Tenerife y hoy lo ha hecho en Castalia. La primera oportunidad en ese disparo de Congo que se va muy cerquita del palo del guardameta. Sí, se aprovecha de una buena jugada por el centro y con la fortuna de que le viene el balón despejado de un defensa y hace un control rápido y un tiro. Es una ocasión muy buena del Castellón buscando muy bien la espalda de la defensa. La jugada del primer tanto, viene el balón para Gerardo, deja pasar Barral y el disparo es de Congo, que balón que se mete prácticamente por el área, el colombiano la enchufa para adentro. Sí, además se ve que están con confianza como los dos balones que ha tenido en cuanto ha podido, han ido a portería y no se han dado con chiquitas, síntomas de un momento que está pasando el equipo. Qué entendimiento tienen Gerardo, Barral y Congo. Sí, efectivamente, además es que es impresionante en esta toma, es fenomenal la toma de televisión, el control que hace y cómo se gira y dispara a Congo, la verdad que la acción técnica es fenomenal. Por esta acción, Andreu se tuvo que ir a la calle, tarjeta roja directa, se pierde el partido. El próximo partido, el Sporting se quedaba con 10, pero el Castellón también se quedó con 10. Sí, justamente, la entrada es muy fuerte la de Andreu y justamente el equipo se queda con 10. Xavi Moret también vio la cartulina roja por esa acción sobre Congo. Aquí lo que pasa es que le saca amarilla el árbitro y luego va a consultar con su juguete eliminado. Sí, los jugadores ya están diciéndole que debe tener otra segunda amarilla. Pues la tarjeta roja para Xavi Moret equilibró las fuerzas y con 10 jugadores por cada equipo, la oportunidad es increíble que entre Nacor, que Nacor al final no haya marcado ese gol. La verdad es que es increíble. Sí, es increíble porque... Y aquí lo que se ve es una diferencia de velocidad. Pues viene de un córner esta jugada, porque es el 0-2, la pelota para Congo, le va a caer a Diego Castro y va a marcar. Pero un córner a favor del Castellón se ha transformado en esa contra para el Sporting. Para mí ha sido clarísimo, ha habido una diferencia, los jugadores del defensor, por lo menos uno de ellos, además tenían una clara ventaja y le han superado claramente. Sí, en velocidad, se ve que el equipo en estos momentos está rápido, está con mucha chispa de esa velocidad y bueno, lo ha demostrado aquí que aunque el portero luego hace una buena salida, el balón queda y todavía resuelve la jugada. Y el 0-3, ¿cómo entra el remate de cabeza a Michel al primer palo? Además, como positivo, era inferior a la numérica, clarísima, dentro del área de los tres futbolistas del Sporting y ellos fueron a buscar el balón y los del Castellón se quedaron todos parados. Pues se queda el Sporting quinto en la clasificación.